Hasta ahorita confirmadas van seis muertes de calor y nos dan la posibilidad, aún no se ha terminado la certificación de que haya dos más que nos avisó ayer, uno lo comunicó anoche el servicio médico forense. Estamos en espera el día de hoy que nos ratifiquen esto y con eso llegaremos a ocho fallecimientos en esta temporada. Tres se han dado en condición del valle, cosa que nos ha preocupado porque el año pasado no hubo ningún fallecimiento en el valle y también por eso hemos reforzado las acciones con los empleadores de personal agrícola y también en personales que utilizan en la construcción para que haya más protección. Igual el caso de Riquetia también.